Este es una de las mejores tomas que me gusta. Aquí estamos ya en el puerto de Acajutla, si has mandado tu contenedor déjame informarte que todavía no lo han descargado, allá está. Creo que aquel que está allá al fondo es un crucero, últimamente El Salvador está viniendo muchos cruceros. Muchas personas están visitando El Salvador, está muy bonito y se los recomiendo.